hola qué tal amigos miren de esta manera es como yo desparasito a mis pollitos y pues para que ellos estén sanos sin gripa sin enfermedad miren ahí está para que sus defensas estén fuertes resistentes a las enfermedades yo les doy una vez por semana ajo hoy les estoy dando ajo en el agua para que ahí suelte todo su jugo y pues es más bueno para ellos y miren ahí está ya le puse ajo a los dos bebederos ahí está el bebedero miren para los pollitos pues antes de que les diera yo su maíz hito pues saque el bebedero para que ellos tengan sed y se beban el agua y pues miren por este lado ya están bebiendo los pollitos su agüita y pues eso es lo que les doy a mis pollitos a veces también les pongo vinagre en el agua en un chorrito y pues así están mis pollitos miren pues ya saque a la mamá de ellas dos ya están con el gallito este el bartolito pues aquí están mis pollitos amigos es lo que quería mostrar de qué manera yo pues le hago a mis pollitos para que ellos estén sanos ahí anda mi bebé queriendo agarrar un pollito pero no se dejan agarrar pues espero y les guste el vídeo no olviden de regalarme un like comenten compartan suscríbanse en que dios me los bendiga